...con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, don Lorenzo Amor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor Amor, ¿qué opinión le merece el informe de los técnicos de Hacienda? Una vergüenza. Es una irresponsabilidad. Primero, dar datos que no son ciertos. Segundo, querer entrever o sembrar sospechas de que los autónomos son unos potenciales defraudadores. Y digo que los datos no son ciertos porque en España no hay un millón y medio de autónomos en módulo. Solo hay 383.000. Digo que no son ciertos porque entre los 383.000 autónomos que están en estimación objetiva o módulo y el millón 840.000 que están en estimación directa son 2.200.000, solo hay 1.028.000 autónomos cuyos rendimientos netos, y esos son datos de Hacienda, no llegan a 12.000 euros. Cuando hablamos de rendimientos netos, es la diferencia entre ingresos y gastos. Y segundo, sembrar sospechas. Mire, le voy a poner un ejemplo que usted conocerá. En España hay 60.000 periodistas autónomos. De ellos, 40.000 facturan 1.600 euros al mes, 1.500 euros. Cuando pagan sus 283 euros de cotización a la Seguridad Social y sus 225 euros de IRPF, le queda una retribución, un rendimiento neto que supera por poco los 900 euros. ¿Quieren decir los técnicos de Hacienda que esos 40.000 periodistas autónomos son unos defraudadores? Y le he puesto el ejemplo de los periodistas autónomos. Le podría hablar de guías turísticos, le podría hablar de agentes comerciales, de ilustradores, de repartidores, de transportistas, es decir, de muchísima gente que está en esas circunstancias. Me parece muy fuerte. Es más, es como si dijéramos que los españoles son unos defraudadores porque pagamos menos IVA o la recaudación de IVA está por debajo de la media de la recaudación que hay en la Unión Europea. Como comprenderá lo que ayer los técnicos de Hacienda, que no tienen que ver nada con los inspectores de Hacienda, que es el cuerpo de inspectores, lanzaron, fueron pues una insidia que evidentemente han molestado, han molestado al colectivo y seguramente muchos autónomos hoy están bastante enojados. Estos técnicos de Hacienda, don Lorenzo, en su informe se mostraban muy sorprendidos al constatar de que uno de cada cinco autónomos que tienen trabajadores a su cargo cobraban menos que sus propios asalariados. Pero esto es que no es nuevo. Pero estos señores es que viven en otro mundo. No saben que en estos momentos hay administraciones públicas como el Ayuntamiento de Jaén, que paga 500 días, el Ayuntamiento de Jerez, que le paga a sus autónomos proveedores en 300 días, que tienen que pagar el IVA, que tienen que pagar los impuestos por adelantado. No saben que pagan las cotizaciones de sus trabajadores y el 40%, más del 40% en cotizaciones. Pero, ¿qué se creen? ¿Que el autónomo vive del aire? ¿Quién paga todo eso? Al final, desgraciadamente, hay muchos autónomos que tristemente ganan menos que sus propios trabajadores. Pero esa es la realidad. Salgan a la calle, dejen el despacho. Seguramente cuando salgan a la calle se encontrarán que hay mucha economía sumergida. Pero eso no le importa tanto. Usted mismo, don Lorenzo, nos dice que 1.840.000 autónomos cotizan por régimen directo y 383.000 lo hacen a través del régimen de módulos. Cuéntenos, ¿qué es el sistema de módulos? ¿Es fiable? ¿No lo es? ¿Es justo? ¿Es el adecuado? A ver, el sistema de módulos es un sistema que se pone en marcha en los años 80 e hizo que mucha gente entrara en el ámbito fiscal y en el sistema fiscal español, que antes ni tributaban, por la sencillez y la agilidad. En los últimos años, el número de personas, de autónomos, que están en el sistema de módulos, pues prácticamente ha bajado más de la mitad. Estábamos hablando que hace pocos años había 900.000 autónomos en módulos, ahora quedan 383.000. Es verdad que cada vez hay más autónomos en estimación directa y cada vez menos en módulos. Sí comparto con ellos que hay que mantener el régimen de módulos, sobre todo para aquellos que trabajan directamente con el consumidor final, aquellos que les es mucho más complicado estar en estimación directa. Y pongo un ejemplo, esos bares que están en el ámbito rural, una pequeña peluquería o barbería de toda la vida, el puesto de chuchería, es decir, aquellos que trabajan directamente con el consumidor, que venden productos con un coste bajo y, por tanto, fiscalmente es muy complicado o no se hace factura. Y, claro, para esto hay que mantenerlo. Entonces, es verdad que otros sectores tendrían que ir abandonando e ir pasando a lo que es la estimación directa. Lo que parece evidente, señor Amor, es que este informe, más que demostrar que hay fraude entre los autónomos, lo que demuestra es que hay una vida muy poco estable. Usted nos ponía el ejemplo de un autónomo que factura 1.500, que en realidad se queda con un salario de 900. ¿Deberían los autónomos tener mayores facilidades en España o menos prisión fiscal? Mire, yo saco otra conclusión. Lo que demuestra este informe es que los técnicos de Hacienda desconocen lo que es la realidad del tejido empresarial español. A partir de ahí, pues evidentemente, sí es verdad que, desgraciadamente, cada día hay más autónomos cuyas retribuciones, cuyo trabajo está o su actividad más precarizada. Y hay que trabajar por esto. Pues veremos si tiene algún tipo de solución. Don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Muy buena noche.